La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz ya nombró a los siete primeros voceros de paz. Se trata de jóvenes que son investigados por hechos cometidos durante la protesta social quienes realizarán las actividades para mejorar la convivencia en sus comunidades. Se trata de voceros de paz, personas que han tenido participación dentro de organizaciones comunitarias, sociales, humanitarias, juntas de acción comunal, grupos juveniles, etc. En su decimasegunda versión, el Correo de la Gratitud llegó a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. En presencia de más de 600 soldados y policías, entre los que se destacan veteranos de la Fuerza Pública y personal en rehabilitación. Además de integrantes del Batallón de Sanidad y la Guardia Presidencial. El jefe de la cartera de defensa, en compañía de la cúpula militar, presidió la ceremonia de ascenso de coroneles y capitanes de navío. Allí recordó a los uniformados sobre el deber de asumir el control real y efectivo del territorio, para quitarle control a los violentos en todo el país. El país se fortalece en términos de protección y desarrollo marítimo y fluvial de la mano de la Armada Nacional y la Dirección General Marítima. Un ejemplo de esto es la reciente integración del buque de investigación marina Simón Bolívar y de la patrulla de apoyo fluvial liviana Cristian Rangel Hernández. ¡Gracias!